La Delegación de Brasil fue la primera en arribar a nuestra ciudad para participar en el Sudamericano de Gimnasio Infantil y Juvenil que empieza este viernes en Moche y fueron los primeros en empezar a practicar en el Coliseo Municipal de ese distrito. Muchas gracias por la competencia, por recibir el Brasil. Nuestra expectativa es mirar los gimnastas y lo que hacen a nivel internacional porque la mayoría es la primera vez que están acá a competir en este nivel de competencia. Veinticinco son los deportistas de esta delegación que buscarán ganar las preseas de oro, plata y bronce en este Sudamericano el cual servirá de experiencia para muchos de estos chicos pues será su primera vez. Estamos haciendo un trabajo muy duro en Brasil para mejorar la gimnastia y las categorías de base yo creo que están mejorando también pero es temprano ainda para decir si están bien o no pero vamos a mirar los resultados de esta competencia y podemos afirmar que sí. Finalmente ellos se sintieron satisfechos con el material deportivo y el local donde se ha de realizar este Sudamericano. Está muy bien, los aparatos buenos, es muy difícil hacer una competencia con tantas categorías pero está bueno para hacer este nivel de competencia, yo creo que está muy bien y todo pronto podemos entrenar bien y nos preparar para la competencia.